Hello ¿Se acuerdan de mi primer handcam con Mai-chan? Ella me prestó guantes, ¿no? Yo voy a ser primero Y bueno, es su guante, si yo no tengo guantes, me pongo los guantes Así que verán mis... Ya están viendo todo Las manos en 4K, please No, no Porque mi piel es seca, me puse crema humectante Y todo eso, entonces tengo vergüenza que me vean tan... Así que lo puse tan chiquita ¿No creen que es muy pequeño? Claro que no, mis manos son enormes O sea que largas Mira, puedo tomar a Jugué ¡Quick, quick, quick, quick! Tres... Gracias.